No sé cuánto llevo sin grabar pero ya encontré varias cosas Este camioncito era de lo que más quería Aquí hay un Legends, otra gelatina A ver... Nadie interesante por acá atrás Vamos a ver de este lado Uh, patineta, no sabía que venía Somos ahí para hacer el guardadito Y al último ver qué nos llevamos Acá nada Segunda línea Nada Por acá Nada Otro de estos wagoncitos Y ya lo tengo pero lo tengo maltratado Entonces, no sé Igual y se va, igual y no Me llevaba ahí varias cosillas grabadas y no sé, lo perdí Por decir, grabé este De que este es el super pero obviamente este es el básico Entonces hay que tener los ojos bien abiertos y ver si sale el super Que obviamente lo dudo Pero pues... Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Nada más relevante No ha salido ni un solo Batman, eh Qué triste Otro rojito que me saliera para tener uno destapado Y uno empacadito Sería todo una chulada Taxi Max Steel Que nadie quiere A ver por acá Nada, nada, nada Según yo esta ya la revisé Pero por si acaso A ver acá Aquí por aquí Nada Legends Microbús Ok Rayos, no vi cual era la que estaba revisando X-Racers X-Racers El más feo A ver aquí Nada 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 Otra gelatina Exotics Vagani Guaira No creo pero pues igual y lo regreso a buscar Es que ya llevo bastantitas cosas A ver por acá Y un solo Batman rojo Yo digo que llegué bastante tarde Porque Que llevaba una hora la publicación TH básico No Según yo este va a ser TH, ¿no? Casi estoy seguro Otro wagoncito Otro wagoncito Nada La vancita El camión Nada, ella nada que encuentro Parece ser que era lo chido Lo que agarré anteriormente Y a ver que sale del otro lado Y a ver si llega rápido mi chica Para que me ayude a A guardar las piezas Este que es ¿No? ¿No? Otro camioncito Pero pues ese camioncito ya me salió Ya lo tengo ya apartado A ver Si hay dos, tres cosas chidas Pero igual si me esperaba hasta mañana Ya nada de esto iba a llegar Nada Que desmadre A ver A ver Otro Pero este no es el super Avión Troca Más aviones No No Troca Tanto Evolторы No En el periscente La Ará No Si Circa East Que cuando ver La A ver S de Si Ya salió uno de los que te dije Ahí estaba el rojo en básico Pero ya no te lo enseñé El Mercedes ¿Básico? Sí, no, no era súper ¿Lo agarraste? No, ahí lo dejé Aquí ha de salir de nuevo, mira Y ahí sí están, no están maltratados ¿Ya viste que sí salió la gelatina? No, mira doctor Entonces nada más los echaste y te viniste Sí Sí, hay varias Sí, igual hay varias Ah, el panquecito igual ya lo agarré El pastelito, dices tú el que está triste, ¿no? Sí, igual de ahí ya lo llevo Vamos a ganar Ah, te mamaste El pastel ¿Se me han hecho estos dos? Sí Ahorita vemos que nos llevamos, me voy a llevar todo Este también Ay, ya llevo uno Ese es como de Halloween Mira, guáchalo A ver si ahorita sale otro Mercedes para que te lo enseñe Otra gelatina No, es parecido pero no, no es ese No, no hay ni uno de esos, de los camaros, de los súper, de los verdes, no hay Otro Batman rojo Te dije que tenía que al menos salir otro Ahorita vemos que me llevo Estuvo bien que no me la llevara la gelatina Otra bella, volvió a salir varias veces Te digo que sí hay varias Y también de esta hay varios Esta troca igual está chidita Mira, lo malo es que ahora no es TH Y es amarillo, no está tan chido Mira, ahí hay otro barco Este parquecito Este parquecito No, no sé Es la que me hiciste de prueba Rayos, perdí ¿Dónde estaba revisando? ¿Dónde estaba revisando? ¿Dónde estaba revisando? Oye, no hemos revisado esos Batman Pero sí, todos los Batman Échalos Bueno, tú revísala ahí Yo no sé ni por qué me lo empecé a meter Sí, es que ese Batman es súper No, creo que ninguno de esos sea súper Pero igual y Corremos con suerte Pero sí, es que eso sí te gustó, ¿Dano? Ajá, hay otros, hay otros de esos aparte Por ahí debe de haber otro No, vayas a agarrar la camisa Le andaba del baño La tuvo que llevar al baño Encontré otro de aquellos Ese es un Legends Es un coche que era de tamaño real Y lo hicieron en chiquito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no Otro baboncito Esa como la quería igual la Quick Bite Y ya salió Ah, los que están tirados no los he revisado ¿Los que están qué? Los que están aquí tirados ¿No ha salido ni un solo? Ah, no, sí es cierto, ya salió un batman ¿Cuál? ¿La patinita? Ahí la llevo también ya Más gelatinas Más trocas de estas Más gelatinas si estuvo no se que tan épica pero esta buena esta cacería podemos llegar supongo yo bastante a tiempo pero no lo suficiente pues este camino fue de lo último que salió ya nomas vamos a limpiar la zona y ya es todo como ven ahí dejamos las gelatinas para el que quiera llevarse la chidota listo como pueden ver no hay nada tirado todo está arriba colgados como los murciélagos yey pues esto fue todo lo que se encontró se encontraron 4 batman gelatina el clip road del quick bite este camioncito que como me late este camioncito perdon este del motorzote el panquecito encontramos este que es el super de esta caja pero pues obviamente este no es el super así que pues ni modo otro otro otros que me llamaron la atención este las llantas en forma de calaca una chulada un camino un vagoncito patineta me parece que este es el legends y está todo descubierto el cofre es chulísimo dos troquitas un camioncito otra gelatina para que vean que si hay bastantitas y de hecho igual encontré estos que no sé son de lego megaconstrux o de que rayos son pero igual se me hacen bastante bellos y aquí es donde entramos en el dilema de que es lo que me voy a llevar ¡Gracias!